Danonino presenta, el show de Beli y Beto. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Sopa Maruchan presenta. Y te quedas dormido y de pronto oyes sonrido. ¡Ay, ay, ay! ¡El tiempo se te acabó! Me imagino lo que vas a decir cuando sepas lo que yo quiero hacer. Vas a decir que yo estoy loca y te diré que solo un poco. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si le digo a Miguelito que baile como Perrito y Chango. ¡Baila así como Chancito! ¡Baila así! A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si le decimos a Beto que nos enseña a bailar la cumbia. Todos contratamos a movernos con la música que traigo un poco loco a este ritmo. Pero ¿qué vamos a hacerle? Síguele que síguele bailando. El reggaetón que Beli está cantando. Deja lo que estás haciendo ahora y vete ya, ¡vamos todos a bailar! A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si le digo a Baila, está va a que Miguelita con ella baila. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Me imagino lo que vas a decir, cuando sepan lo que yo quiero hacer. Vas a decir que yo estoy loca, y te diré que solo un poco. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si todos juntos cantamos, y todos juntos bailamos. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. La, 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 la. La, 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 la. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa, el show de Beli. Y Beto. ¿Cómo estás, cabecita de melón? Yo muy bien, Beli. Yo pensé que estaba en frente de Dona la Exploradora Pero no, eres tú Que grosero eres, Dona le bendiga a los niños Yo les mando un saludo, un beso Y un abrazo a todos los niños que nos están viendo Desde sus casitas en los diferentes lugares Del mundo Donde llega la señal De la mejor programación Multimedios, televisión Claro que sí, todos los niños están en su casita No se pierdan el programa Porque ahorita viene una historia sensacional Aquí en el show de Beli y Beto Como siempre con el Beto cortándose muy mal ¿Verdad? ¿Ustedes creen que hoy se vaya a portar bien? Lo que es vivir La vida de la demás gente ¿Por qué Beto? ¿Qué te interesa? ¿Qué hago yo? ¿Tú sabes hacer esos malabares? Claro, ¿quién le enseñó a Chiskin? ¿O no sé? Yo ¿Tú? A ver, queremos ver que se vea Que el Beto sabe malabares ¿Ves? Ninguno caché ¡Fuerte el aplauso! Gracias Hola muchachos Qué bueno que lo dejo también al Mago Diller Porque vengan Necesito Hombres Fuertes Hombres Valientes Sí Y sobre todo guapos Que pasen al frente por favor No, pongo más yo Dejamosle a los poncho de negre Ajá Pásenle, pásenle Qué bueno que sean aquí los tres, cuatro, cinco Pe con perrón Porque, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Como ahí viene la Navidad Pues que me están haciendo muchos pedidos de empanadas No, Merida Ajá, sí No, no, no Eso, de eso yo me encargué hoy toda la mañana Y ya están listas las empanadas Y empaquetadas en cajas y todo Lo que necesito son hombres fuertes Para subirlos en un camioncito Que me van a prestar Háblale, háblale a Chavana ¿Para qué? Pues él es un hombre fuerte, dice Mira, mira ¡Oh, oh, oh! Eso Chisqui no lo puede hacer ¿Ah, que sí? ¿Ah, que no? Dice que tú no puedes Tú no puedes hablar Y también hacer esto ¿Eh? Ah, verdad Es cierto Entonces yo necesito los hombres fuertes ¿Están fuertes? Sí A ver, ese lleno de conejos Sí A ver Beli, el pilono está bien fuerte, ¿eh? Pero, Dios mío Mira, el papá ¿Ole? La mamá Y el bebé ¡Aquí no! ¡Aquí sí! ¡Aquí no! Y el recién nacido, mira No, ese es Pero está para abajo Ay, qué grosero Bueno, entonces Quería pedirles un favor a los tres Sí, a los tres Que si me ayudan A, pues, a subir las cajas De las empanadas En el camioncito Que me van a prestar Claro que sí te ayudan ¿De verdad? ¿Sí? ¿Sabía que podía contar con ustedes? ¡No contabas con nuestra ayuda! ¡Oh, oh, oh! Bueno, la verdad es que sí los había contemplado Ah, sí Y a Melchor también, ¿verdad? Él también Sí, y a Perrón también Pero él es un hombrecillo Digo, ¿para que se ponga a hacer algo? Porque aquí no hace nada Bueno, chicos, pues Podrían empezar porque Terminando el programa hay que hacer la repartición De volar, nos vamos Perfecto, ahorita ayudamos Muchas gracias Vámonos A la camioneta, ¿verdad? Sí, no, es un camioncito que está aquí Parado aquí afuera Ah, camioncito Un amarillo con rojo y azul Ah, de acuerdo Así que está rayado Ese es el ruta El ruta uno Claro que no Véngase chiquillas Venga, venga Ay, vaya Hasta que nos pelaste ¿Qué? Viene el chisquín Y se te olvida todo ¿A que no? No es cierto Lo que pasa es que necesitaba Esos hombres guapos Pero ahora necesito dos chicas guapas, sexys, hermosas, preciosas Ay, le voy a ir a hablar a Fabiola Pensé que me ibas a decir que a Brenda Quiero bailar con la gorra, con la gorra Oigan, chicas bonitas, preciosas Pues miren, hay que darle gracias a Dios que nos está yendo muy bien con el negocio de las empanadas Pues a ti, porque nomás acá no se ve nada Bueno, por eso quería hablar con ustedes, porque necesito dos asistentes Ah, no Una de relaciones públicas O sea, tú, la que vas a contestar las llamadas, atender a la gente Y la otra va a ser una promotora O sea, que tú vas a ser la vendedora Que va a ir a todos los lugares a ofrecer las empanadas Porque a lo mejor las vendemos en alguna panadería famosa O en algún súper grande Mira, a mí no me des ese puesto de asistente Yo puedo ser gerente, supervisora Bueno, va a ser la gerente de telefonista Ok, acepto Y tú vas a ser la... este... ¿qué le ponemos? Licenciada Licenciada en repartición, distribución y promoción del producto Sí ¿Sí? Ok Ok, gracias Pues vayan, vayan a hacer tu trabajo Ya empezamos Ferran, tengo un puesto para ti Tengo un puesto para ti, muy bueno Permíteme, todavía no termino ¿Qué, chiquilla? ¿Y de a cómo nos va a tocar? Ah, pues si ustedes trabajan bien Les va a tocar el 10% de las ganancias Ay, no ¿Y si vendes una empanada? ¿Me va a tocar nada? No Pero el chiste es que no vendamos una El chiste es que vendamos muchas No A mí me pagas mi sueldo Va a ser más comisión Bueno, está bien, sueldo va a ser más comisión y vacaciones Ándale